Ella, ¿cuánto tiempo tiene que te regresó tu familia de Atlanta? 11 años O sea que eres más mexicana que Gabacha Y te gusta más Hidalgo o Atlanta? Me gustan los dos, pero ahorita me gustaba Hidalgo ¿Y tienes planes de regresar para allá? En un futuro sí Ok, ¿Carioke le pongo pista? Carioque El amor de su vida, a ver si no nos la baja, ¿es esta? No se va a poder porque yo no le puedo decir a la gente Bájenle a su música, van a decir ¿Qué pasó? Si venimos a un evento Mira, ¿pa' qué le dices? Vamos a hacer esto Vamos a cantar todos la canción Y vamos a apagar con nuestras voces No, no se va a poder Dile a alguien que le diga que le baje Dos minutos nada más y de ahí ya Deja a ver si los conozco a los güeyes Dos minutos No va a querer Sí, a ver, a ver, déjame les digo a los güeyes Vamos a esperar tantito a ver si nos ponen el canal Que le bajen dos minutos ¿Cuál es tu nombre? Isabela Giselle Isabela Giselle ¿Tienes redes sociales? ¿Quieres que te siga por alguna página? Sí, en la página de Hill Rock me encuentran mis videos ¿Cómo se llama? Hill Rock Hill Rock Deletrealo, es H? H-I-L-L-Rock ¿Qué creen? No, no es este Que me dice aquí De hasta allá Y suena de poca madre No, no se va a poder Porque yo pensé que era esto Es aquel No se va a poder Vamos a intentarlo ¿Qué? Vamos a intentarlo hasta donde se pueda Y si no, pues Mañana Si no, mañana Que venga la muchacha otra vez Porque le dije Ven mañana Y lo volvemos a hacer Pero valió que eso otra vez ¿Eh? Ya viene, ya viene A ver, vente pa' acá, Luis A ver ¿Vas a derecha, Mara, está bien? Sí, todo Aquí sí Se escucha un poquito menos Vente pa' acá, muchacha No, no, no Vamos a hacer espacio ¿Cómo te llamas? Isabel Eicel ¿Isabel? Isabel Eicel Bueno, ya nos venimos para acá A ver si La camioneta hace un poco de Barrera Que sí Pero vamos a Ya, ya Ya le bajaron Ah, ya le bajaron Bueno, señoras y señores Ya regresó Isabel Directamente desde Atlanta, Georgia Ella busca una oportunidad Le canta buenas rolas diferentes Pero con esta de Julión Dice que ganó un premio ¿Verdad? Ajá ¿En dónde? En Atlanta Ah, también hay Selena aquí también Sin Aves ¿Selena también? Ajá ¿Qué canción? Sin Aves Sin Aves Vamos con la de Julión A ver qué tal se escucha Lo que les podría pedir es que Si sube la música Todos en el coro Cantamos la rola Es más, voy a hacer esto Ahorita que llegue Xplex Al que cante más duro Le regalo La primer sudadera Se la regalo Yo voy a ver Este Álvaro ¿No dices quién es el que cantó? Lo grabas Sí Y le regalo una sudadera Les voy a ahorrar 500 pesos Nomás por Cantar Señoras y señores Aquí está Isabel Con la canción de El amor de su vida Una, dos, tres Ya saben 500 baros O una sudadera A chicante más fuerte Les doy la opción ¿El billete o la sudadera? Cuando ella diga Ay, dolor ¿Te la dedicas a alguien? No No Ahí está mi mamá ¿Dónde crees? Puede que te digan Tus amigos Que muy malas Pasando desde aquí A tu partida Que me la paso llorando Y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte Que mi vida es un fracaso Puede que te digan Que he guardado Todas tus fotografías Que me aferro como loca A la esperanza Que algún día Me despierte Recordando Que a pesar de mis errores Estuvimos hermosos días También es probable Que frecuenten Que frecuenten Los lugares Donde me abrazabas fuerte Yo no soy nada discreta Cuando alguien te menciona No sé quedarme callada Y le digo a esa persona Y yo Yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso Fue mío y fue mía Y yo Yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas Mientras le cantaba Canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina Y lo hice llorar Este maldito día Este maldito día No sé quedarme callada No sé quedarme callada Y le digo a esa persona Y yo Yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso Y su primer beso fue mío y fue mía Y yo Yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas Gracias público conocedor Aplausos para la muchacha Vamos a terminar con una del grupo firme Y les voy a dar la última oportunidad Para que él escuche con el audio Se escucha A ver O tenemos una bocinita Si quiero O una bocinita Para que él No hay vínculo Pero lo que queremos es Escuchar la voz Ahí Pero el fondo Ah Y ya la voz No acercan A ver Dice que una del grupo firme Y ahora sí Les voy a dar Un beso Les voy a dar la opción A ver Les voy a dar la opción Que ya viene Explex en el camino Ahora sí Con una canción Del grupo firme O la que sea Que cante la chava El que cante con más Producto de avestruz Que traigo ahí Le voy a dar Un billete 500 baros O una sudadera Ahora sí Álvaro Prepara bien eso Va 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 Te sabes alguna del grupo firme Le dije Te sabes algo del grupo firme Y dice Yo no canto chingaderas Entonces De Selena ¿Cuál es la de Selena? Si una vez Si una vez No sabes la de la carcacha Queremos algo movidón Si una vez No arrepiento Oye tú cantas puras Como de desamor ¿Verdad? Algo trae Algo trae Algo trae Algo trae Porque puras De corazón partido Que el tóxico Y Puras de que ya superan Este Hola perdido Y no sé qué Bueno Ahora sí ya viene Armando Y el concurso Que de verdad Está grabada Conocido Tu voz se va a escuchar En este aparato Y la oficina La vamos a escuchar Todo Ahora sí Luis ¿Este es tu aparato? Si Ah ok Lo voy a poner en tu celular Ah en el de lado Ok Bueno yo me voy a quitar Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Es video Hace el video Detengan todo Puro cabeceo Dile 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 No es que es video Es video Es video Es video ¿Quién es karaoke verdad? Ajá Es uno rojo Es uno rojo Carioque Ya estábamos todos Con el puro cabeceo Pura pista Pura pista Pura pista hermano Es un karaoke rojo Este voy a pedir Que alguna chiquilla Venga acá Para que yo le enseñe a bailar ¡Baila! ¿Quién dijo? ¡Baila! ¡Baila! Yo le voy a hacer ¡Baila! ¡Ay! Pátenle, pátenle Ahorita te preparan la de Ah, medio metro Quiero la de Puro cabeceo ¡Baila! Bueno, pues vamos con la de Selena La señorita va a cantar una rola más Y después ya empezamos el desmadre Y ahorita viene ya la barbache Ya me dijo el chavo que sí Que tenía que hablar contigo Es que ayer me dijo Fíjense lo que me dijo Voy a sacar los prohibidos No me dijo el güey a las 10 de la noche Oye Luis, ¿puedo hablar contigo? Le digo, ¿de qué? Dice, de la barbacoa Le digo, no, es que mañana la quiero A las 9 y media Dice, de eso te quería hablar No mames, ¿cómo que? Me llamas a horas del evento ¿Estás? ¿Estás? Sí Te doy todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Y yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora Vete pa' acá Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepentí Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Es error, es cosa de ayer ¡Ya dice el público! Y yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Y yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepentí Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Es error, es error Es cosa de ayer Gracias ¿Dónde estaba mi ruca? ¿Dónde estaba mi ruca? Al medio metro Al medio metro Les voy a poner la muestra Al medio metro Al medio metro Les voy a poner la muestra